Mi doble silla verde de León Maricón ¡Olé! Ahora griega Hablamos un poco de Grecia Cosmatorgan ¡Vamos! Viena de bomba Viena de bomba Viena de bomba Viva Camille ¡Aia por Turquía! Porrecci Las espalas Un paño Un paño Un paño Un paño Un paño Un poquillo más Porque Yo no puedo cantar en español No puedo cantar en español No puedo cantar en español Yo la garganta yo, la garganta yo, ¿no? ¡Anda, la garganta! ¡Hola! ¡La voz de él mancha yo con los mares del mar! ¡A ver! ¡A tu! ¡A la boca garganta! ¡A la boca garganta! ¿Qué pasa? Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo cantar con la R, con los oeufs frincés, y la pronunciación no me gusta. ¡Rubia, roja y tataruga! ¡Tantaruga mil veces más! ¡Puedo llegar a estar campeón! ¡Ya está! Ya estamos mucha gente. Ya hay muchos países. Todos estamos felices. Solo veo humo. ¡Alegría a todo el mundo! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Hay muchos países! Estamos muy felices. ¡Todos estamos chimpados! ¡Alegría! ¡Alegría a todos! ¡Alegría, la paella! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Gracias, Alfonso! ¡Gracias!